Hola, ¿qué tal a todos? Estamos hoy en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar y estamos cubriendo esta hermosa iniciativa llamada Arropamiento del Palacio de Justicia. Y estamos acá con Virgilina Chará, quien es la creadora de esta iniciativa y es creadora también de Unión de Costureros. Es proveniente de Suárez, Cauca. Virgilina, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, cuénteme, ¿quiénes son ustedes, Unión de Costureros? Bueno, Unión de Costureros es un proceso que nace en el 2015, conformado por víctimas, academias, instituciones. Aquí hay defensores de derechos humanos, aquí hay estudiantes, hay militares, hay también desmovilizados, hay habitantes de calle, hay mujeres en ejercicio de prostitución. Hay de LGBTI y a nivel internacional. Hay 12 países cociendo, 12 de América Latina y 12 de Europa. Perfecto, bueno, ¿cuál es su intención con todo este arropamiento del Palacio de Justicia? Arropar el Palacio de Justicia no es solamente porque lo queramos ver bonito, es porque lo que ahí pasó no puede seguir pasando. Colombia tiene una violencia de más de 200 años y eso no ha parado, por no decir desde la invasión europea. Nosotros tenemos la violencia de la invasión europea, eso no ha parado, luego viene la violencia de la, de los, ¿cómo es que se llama? De la lucha independentista, luego viene la lucha libertaria y luego viene todo el tema de, 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 de la partidista que es 1840, que se conforma el partido verde y el partido rojo que todavía están en el poder y no ha pasado nada. Bueno, ¿qué está plasmado en estas telas? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar a través de, de, de este ropaje? Cada tela habla, cada tela está contando una historia, cada tela está diciendo qué pasó y qué sigue pasando, porque como es hecha con mucha gente, con muchos dolores, esos dolores son los que están plasmados en las telas. Perfecto, ¿qué mensaje le quiere dar a la ciudadanía en cuanto al mensaje de paz? En el tema del mensaje de paz, la paz es de todos y la paz son derechos. Nosotros no hablamos de derechos, entonces no podemos hablar de paz y si no tenemos los derechos mínimos garantizados, pues sí que menos podemos hablar de paz. Entonces, esa es la apuesta que se tiene, hablar de paz, pero desde un contexto de derechos, de la restauración de los derechos de la ciudadanía. Bueno, acabamos de hablar con Virgilina Chará y ahora estamos también con Ana María Gutiérrez y ella también es miembro de Unión de Costureros. ¿Cómo estás Ana María? Muy bien, buenos tardes, días, noches. Gracias. Bueno María, ¿cómo hiciste, cómo te llegaste a formar parte de esta Unión de Costureros? ¿Cuál fue la iniciativa para unir a todas las comunidades en esta organización que da el mensaje de paz? Bueno, yo llegué a Unión de Costureros hace aproximadamente siete años, seis años y llegué por la iniciativa de un tío, quien me dijo, no, venga, ayúdeme a coser una tela, yo está bien. Me gustan mucho los procesos sociales, soy muy enfocada en los temas sociales y desde que empecé a coser esa tela me quedé en este proceso porque es un proceso de amor, de un espacio de conversación, de cultura y es un proceso hermoso donde uno llega y se queda. ¿De dónde vienen las telas? Me dices que son de varias partes del mundo, pero ¿qué culturas están plasmadas en estos ropajes? Ahí hay diversas culturas, o sea, no te podría decir algo específico porque cada persona plasma lo que siente de una forma diferente. En muchas de las telas hay historias de vida, no solo la historia del país, sino historias de vida, historias propias, que ese es el enfoque principal de Unión de Costureros, que cada persona del país pueda contar su historia, porque no solo existe una sola violencia, que es la que todos conocemos como la violencia político, militar, sino que también existen diferentes tipos de violencia, violencia sexual, violencia de género, diversidades de violencias que están plasmadas en cada una de las telas de forma diferente. Muchas personas dicen, ¿pero qué dice esa tela? No sé qué. La persona que la hizo sabe qué significa y te la puede explicar sin ningún problema. Bueno, y a través de tu profesión, tú me cuentas que eres psicóloga, a través de tu profesión, ¿cómo das ese mensaje de paz, digamos, a la comunidad o a las personas con las que tú te rodeas, por decirlo de esa manera? ¿Qué mensaje le das para promover la paz y, digamos, también darles esa iniciativa de promoverla a través del arte? Bueno, para mí el tejido es una forma de relajación, de esparcimiento, de control de muchas habilidades motoras, entonces por medio del tejido también se puede impartir la psicología de una forma preciosa porque, como te puedo contar, se generan historias. ¿Qué mensaje le das a la ciudadanía en cuanto, primero, a esta iniciativa, que la verdad me parece muy bonito invitar a todos los ciudadanos a que conozcan el Palacio de Justicia si no lo conocen y también a ver estos lindos ropajes? Y segundo, ¿cuál es el mensaje de paz que le quieres dar a los ciudadanos y en especial a las víctimas que han sido víctimas del conflicto armado y demás tipos de violencia? Bueno, el mensaje de paz es que sigan adelante, sigan luchando, sigan buscando una forma de salir de ese encierro que muchas veces la misma comunidad nos genera, porque muchas veces las personas revictimizan y revictimizan y revictimizan y no es la idea, la idea es que puedan acercarse a espacios como estos donde puedan salir adelante y buscar como esa paz interior, esa paz de sí mismo y reconocerse y saber que se puede, que se puede seguir adelante, a que hay demasiadas personas que nos podemos apoyar entre nosotros y así mismo poder brindar mensajes de paz. Ana María, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias. Bueno, estamos con Dolly Espejo, ella viene en representación de todas las mujeres emprendedoras del municipio de Cota. Bueno, Dolly, cuéntanos un poco de este emprendimiento, de todos los emprendimientos y cómo están vinculados a esta iniciativa del arropamiento. Bueno, nosotros pertenecemos al municipio de Cota, donde ellos nos capacitan, nos fortalecen y nos ayudan con la gestión y la organización de nuestros emprendimientos. Acá venimos varios, varias personas, varias mujeres, donde traemos diferentes productos como jabones, bolsos en telares, en fiquen, utilizamos el trapillo retal textil y de cuero. Entonces, ahí tenemos recursos para nuestras familias, el apoyo de ellos es generar recursos. Ok, súper bueno. Y en cuestión de su emprendimiento, usted me dice que también es costurera. Sí, y bordadora. Ok, listo. Bueno, cuéntanos un poco en particular de su emprendimiento, cuál es el mensaje que quiere dar a través, bueno, de la paz a través de su emprendimiento. Del emprendimiento es que nuestro aporte es luchar por las mujeres, que las mujeres somos capaces de sacar nuestras familias adelante, que a través de nuestra arte descubrir nuestros talentos, podemos tener rentabilidad y darles ejemplo a nuestros hijos para que se puede trabajar, se puede, con esfuerzo se pueden lograr las cosas. Dolly, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.